Y uno de ellos es el del ex ministro de planificación, Julio De Vido, que recuperó, por lo menos salió de la prisión el viernes por la noche y que está en línea con nosotros. Buen día, Julio. Ari Lijaraldo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Ari. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, gracias por atendernos. Hace mucho tiempo me escuchaste a mí, pero yo seguía bastante asiduamente cuando estaba en prisión, a través de la 1050. Bueno, ahora lo hago también de la radio de ustedes, de la radio de streaming. Pero bueno, una gran alegría estar en mi casa, con mi familia, y bueno, un tiempo oscuro, muy oscuro en lo personal que pasó. Y también, por supuesto, con las prevenciones. No lo he leído a Horacio ayer porque, bueno, es una locura de hijos. Yo tengo, somos 19, entre hijos y nietos. Claro. Sí, contar de a mí, ni a la Aline, ni a las mujeres, ni a los chicos. Pero la verdad que ayer fue imposible prestar atención a nada. Siempre canté. Soy el lector del Cuatro de la Luna que me lo querían impreso al penal, porque lamentablemente en el penal no hay forma de acceder a internet. Sí, pero bueno, también preocupado por estos temas que te estaba escuchando recién. Sí. Ahora, antes de entrar en eso, Julio, digo, antes de entrar en el lawfare, en las causas judiciales, etcétera, ¿cómo se estuvo en términos personales y familiares también todo este tiempo, digamos? Porque la cuestión, me imagino, anímica debe ser importante también. Sí, mirá, yo ayer los veía todos juntos, porque en el penal normalmente los recibía de a uno, los todos veían. Y la verdad que todo este tiempo ha golpeado a la familia, no desde el punto de vista de la unidad. Pero vos ves que no solamente a mí me pegó la prisión, y también veo que no solamente fue mi prisión lo que lo complicó, sino la situación propia del país. Y fundamentalmente el terrible desastre de este gobierno corrupto y sinvergüenza que ha ido desde el siguiente. Creo que lo más importante, evidentemente hasta ahora, que ha tenido el pueblo argentino desde la elección del 11 de agosto. Yo reivindico mucho el 11 de agosto. Lo del 27 de octubre es importante, pero como decía, este ladrón que teníamos de presidente, pasaron cosas, ¿no? Este el 11 de agosto y el 27 de octubre, que de alguna manera achicaron la perfumada. Nosotros, la verdad que creo que hubiera sido muy importante haber tenido un triunfo contundente. Contundente lo fue, pero le quitó brillo a los 8 puntos o 7 puntos, y haber perdido el 7 que teníamos el 11 de agosto. Yo creo que también ese golpe de mercado, yo creo que es una definición suave hablar del golpe de mercado. Lo que pasó el 12 de agosto en este país, evidentemente, inclusive él mismo, lo ayudó a consolidar la fuerza de la derecha. Nunca había la derecha tan amalgamada. Si bien no hay una posición ideológica de la derecha, pero así hay un objetivo común. Y cuando una masa de gente se duele en contra de algo, adoptan y diseñan un enemigo común que vendríamos nosotros y la mayoría del pueblo argentino, bueno, hay que tener la guardia alta. Julio. Dependiendo a mi familia, evidentemente, todo este periodo de gobierno, más la propia situación de mi prisión, más el desgaste enorme que tuvo Lali, si bien eso de alguna manera la consolidó como dirigente de haber encarado mi defensa y de alguna manera de todos los presos políticos, bueno, no te digo que no golpeó, pero las merita un largo tiempo de recomposición y de análisis a alguno de ellos del país. Muy duro, muy duro. Julio. Estuvimos juntos, es lo más importante. ¿Cómo espera que se comporte ahora el Poder Judicial? Leo, le pregunto por nosotros y usted que nos escuche. No, no te voy a decir, no espero que hagan, porque la presidencia que le dieron el urso de la Cámara de Apelación Federal es parte de lo mismo. Ellos están respondiendo, están enteros, no le ha hecho media al discurso del presidente, de que el presidente habló, el urso presidente de la Cámara de Apelaciones, la doctora Levesma fue pasada a la presidencia, que era en un caso para premiar y proteger, y en el otro, honestamente, pienso que para exponer, para exponerla y para correrla del medio, de alguna manera, de todos los días de la casación, no la conozco personalmente a la doctora, no hablo ni ni nada, yo tengo un enorme mato de dudas, pero como los piden, yo están haciendo una demostración de fuerza. Pero el gobierno tiene, yo, va a generar mi expectativa eso del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene manera de responder a estos agravios, porque directamente son desafíos al presidente, insulto al pueblo argentino, por supuesto intentan meternos miedo a los perseguidos, a mí, la verdad, ni ya en mi molde no les tengo miedo, si tengo miedo al cupo del que me hablaba mi abuela, ya ya en mi molde, pero la verdad es que son desafíos al Poder del Presidente, que acaba de tener un discurso brillante, con una exposición muy clara y definida en relación a lo que él piensa del Poder Judicial. Ahora, por ejemplo, Bartucci y Rubia, dos personajes que están en la Cámara de Operaciones, que fueron designados por decreto al Presidente Macri, igual que Rosati, en su momento, y Rosas, ¿verdad? A que en los últimos dos casos el decreto no prosperó, pero ellos lo hubieran aceptado de buena grada. Ahora, todos los jueces que fueron trasladados de otras Cámaras a las Cámaras de Operaciones, fundamentalmente, y a la Casa Anción para instrumentar nuestra persecución, evidentemente están operando fuertemente, y así como fueron corridos puestos allí por decreto, deberíamos correrlos por decreto. Hay que hacer pruebas de fuerza. Sacarlos y reponernos en el lugar donde estaban y que habían llegado, entre comillas, por concurso. O sea que usted espera que... Hay que responder al juego por el juego. Sí. Julio, usted espera que Alberto devuelva a esos jueces a donde... Se aconsecuente con lo que dijo. Se aconsecuente con su discurso. Y todos nosotros, y toda la gente, y todo lo que lo votaron, y los que no lo votaron, que lo votaron en una oportunidad, en el 12 de agosto, y los que no lo votaron luego, el 27 de octubre, todo esto fue otorrado del 93% de los votos en más que hubo el 27 de octubre, y del 100% el 93% lo votó a ellos, cuando la relación electoral de la policía 440 de última, evidentemente también había habido cosas raras. No creo que haya sido transparente el escrutinio del 27 de octubre. Pero hay que responder, cuando el contrapoder es tan grande, hay que responder con poder. Y el presidente tiene facultades para inventar decretos, y no son decretos para inventar jueces en lugares a los que llegaron, no por concurso, sino puestos por matriz, para, hablando mal y pronto, perseguimos nosotros. Julio, usted que nos escucha, seguramente nos habrá escuchado, a ver la redundancia, plantear que no queremos que le suceda lo mismo a los funcionarios. A ver, no es que no, deseo que le suceda lo mismo. Lo que creo que antes que decir eso, hay que decir, antes de que no le suceda a ellos lo mismo, es decir, que sean afectados sus garantías constitucionales, que piensen en los que durante dos años y medio, o tres, se entrega la presidenta de la nación, la vicepresidenta de la nación, y todos los que le seguimos atrás, se fuimos agraviados. Creo que hay que preocuparse más, por los que tuvimos agraviados nuestros derechos constitucionales, que por los que todavía ni siquiera los han molestado. Y que se quede tranquilo, con Sáenz ahí, y con, y habíndo la sacada, a la doctora Lede, y creo que va Maíz, que estén muy tranquilos. Ustedes no se preocupen por ello, ustedes saben cuidar, tienen su poder cuasi intacto, en la medida que no empecemos nosotros a generar acciones, y hechos de poder, para que la gente los votó, que, este, que los limiten, y que los pongan en su lugar. Que los pongan en su lugar. Debido a que tal... Cuando, cuando Bruglia y, 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 y Bertucci, vuelvan a los lugares donde tienen que estar, y no a donde nos pusieron premiados, porque nos condenaron, exactamente el caso de Bertucci, porque nos condenó a Amado y a mí, con 20 días de diferencia, la misma pena, ¿sabes? Si vos sacás la pena que nos pusieron a mí, a Amado, termina, creo que en noviembre del 2023. Así que, eh, esperamos una idea de que, las, las condenas fueron calculadas, no estaban en relación, a la imputación, así que bueno, hay, yo creo que, eh, hay que responder al juego con el juego, no hay alternativa. No violaron los derechos de nadie, pero no olvidarse de lo que nos hemos violado hace tres años. En los últimos días he escuchado más preocupación por los derechos constitucionales, de estos sinvergüenza, que por nosotros que estamos perseguidos hace tres años. Esto es la verdad. La verdad que, a mí me preocupa muchísimo la situación, y en cierta medida siento que me están exponiendo a mí y a los otros precios políticos, que tienen que ser mucho. ¿Qué tal, debido a Nicolás Santos acá? ¿Cómo te va, Nicolás? Bien. Quería consultarle, vos recién hablabas de, eh, medidas tendientes a, a normalizar la situación, de un poder judicial, que sigue, colonizado por algunos de los actores que fueron protagonistas, los últimos cuatro años. ¿Qué, qué, qué clase de medidas, eh, propones? En principio que todos los que fueron trasladados por decreto, fundamentalmente a las cámaras de apelaciones, tanto sea la Cámara de Apelación como luego la Cazación, que de alguna manera es una, es, es una, un, un tribunal de alzada de apelación, todos tienen que volver a donde estaban, y hacer concursos, y poner, y, y reponer, en esos lugares, las, las Cámaras de Apelación Federal, está, está, está todo instrujo, bueno, Irursium, que hizo la doctrina por la cual se violaron nuestros derechos constitucionales, la de los compañeros, y, este, Sartucci, y, 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 bueno, Gruglia, sabemos que es un hombre de los servicios, pero, no saben, no creo que la pregunta a mi nietita de cinco años, y lo saben, este, creo que hay que reponerlo también, porque estoy trasladado por decreto del presidente, hay que hablar de la familia May, que, bueno, que tiene colonizado medio del Poder Judicial, eso es irregular, hay que, hay que intervenir, hay que actuar, el discurso del presidente en el sistema judicial fue brillante, ahora, si no lo acompañamos con el hecho concreto, Néstor Kirchner, a los dos días de asumir, cuando Nazareno lo desafió con la pacificación alquimétrica, hizo un discurso a la tarde, violento, en términos de reacción ante tamaño del propósito, que llevaba al país a una quiebra irredimible y alambre a la gente, y al otro día, se fueron, ellos mismos renunciaron, pero en aquel momento, hablamos de indiferencia del Poder Judicial, siempre nos van a buscar, y siempre el peronismo le buscan las cosas feas, y que somos agresivos con las cuestiones de la República y la democracia, pero la verdad es que ellos usan esa misma zarpa, cuando las usan son republicanos ellos, cuando las usamos nosotros somos autoritarios, pero hay que usarla, si no las usamos, vamos a tener consecuencias muy graves, que porquieren en cuatro días, para hablar de los docentes, resolver temas de San Juan y el terreno, de San Juan y el terreno de los docentes, bien digo, conformó esa reparación histórica, le contestó a este hombre Nazareno, ordenó la cuestión de la corte, que puso la mejor corte que tuvo en la Argentina, sacando a Lorenzetti, que es una vergüenza, que todavía el Consejo de la Magistratura no haya actuado, que digo solamente la causa de hoy, en la inauguración del año judicial, bueno, hemos hablado con la señora Mendín Rey, que actualmente es diputada, hemos hablado con la señora, y hemos encontrado y armado un tribunal especial, desde cuando en una democracia, estamos preocupándonos por los derechos constitucionales, esto es sinvergüenza, y un señor que está en la corte, que lamentablemente de alguna manera lo propuso nuestro Poder Ejecutivo, y que también lo describe Horacio, Horacio, no se falta que no den más detalles, el obispo de Rafael, y bueno, hay que actuar, hay que actuar, el discurso fue brillante, los objetivos políticos que planteó, ahora tenemos que actuar, si no nos van a seguir persiguiendo, y al menor problema que haya, van a salir con la cacerola, y van a salir a fundamentalmente atacar a Cristina, que es la vicepresidenta de la Nación, lo mío ya pasó, yo estoy en otra historia, estoy armando, armando bien, la idea de participar en un espacio diferente, y, digamos, apoyando al actual gobierno, pero con una visión crítica de algunos temas, no se podrá cuenta por lo que te estoy diciendo, pero hay que actuar, hay que actuar, si no, como decía mi abuela italiana, parole, 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 las palabras que materializaron el CNEcho.